buenos y todos qué tal cómo estáis espero que bien mapa de slender vale en roble pero que se esté grabando bien repito vale la esfera para apagar la linterna vale ok también te digo el mapa no era así te lo digo ya cuidado no se entiende la linterna ahí está aquí no funciona o sí no entiendo y las hojas a ver este árbol es diferente no sé si voy bien o muy mal lo que dice que hay que recoger ocho y no corras porque no haber explícame por qué dame tus motivos o vender para recorrer correcto corre chiquillo corre no hay mucha diferencia y mira eso es andar y esto es correr espectacular por favor ahí está tarda media hora en encenderse la linterna a ver también te digo mucho susto no me ha dado es lender así que si vas de chulo y piensas que me vas a resultar no es así el caso no 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 las cosas no funcionan así a ver esto 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 como funciona a ver slender vas a tener que dibujar más cosas porque no veo nada vale ahora parece como que corre un poco más no es cosa mía o las hojas sólo se encuentran en los árboles que son diferentes ways watches no es y si quiero mirarte a los ojos que no puedo me vas a obligar a que no te mire bueno pues yo te miro vale a ver vamos para arriba se puede este animal ni el muñeco puede saltar esto es increíble sólo hay árboles a ver por aquí vamos a inspeccionar esta zona en teoría tendrían que estar pegadas a los árboles a los árboles ahora donde pues no tengo ni idea intentando asustarme sabes y yo no lo va a conseguir como no sea que se ponga detrás y haga otra cosa no va a poder hacer le trae mira esto y con la q lo alejo esto es increíble a ver que también te digo porque es bosque porque y no y no es zona de árboles porque se llama bosque contadme ponedlo en los comentarios porque pensáis que se llama así es que si se vieran las hojas pero que no se ven a ver un poco un poco más asustado las cosas como son las cosas no me digas que es el mismo de antes a que vuelto para atrás imaginas imaginas que vuelto para atrás sería espectacular pero es que no hay más hojas porque no sé por dónde ir es que no sé ni cuánto llevo de vídeo imagínate hombre por fin me encuentro zona nueva hombre por fin me la llevo guau pero es que esto es inmenso voy a seguir por el borde citó así por aquí tenemos fuerte y puedo encontrar otra hoja por favor necesito necesito pillar más hojas que sólo tengo cuatro a ver cómo sé yo las hojas que tengo esa es la cosa como si yo las que tengo me lo puedes explicar es lender no vengas en 12 minutos vale 12 minutos voy a seguir un poco más y si no encuentro más hojas por mirar tendré que dejar el vídeo pero vamos a ver si no hay más hojas pues nada el vídeo se queda pues con las hojas que me haya encontrado vale a ver busca ocho hojas y ahí te quedas a ver y es en plan vale en un bosque gigante tengo que buscar ocho hojas junto con slender que intenta asustar y no lo hace a ver encima de noche sabes ya podría haber sido de día hombre ya viene conmigo perfecto perfecto si bien algún bicho besa por él vale si me defiendes trabajo en equipo a ver aquí aquí no hay nada aquí no hay nada al slender vale en caso que lo que lo haya que lo publicase porque a mí me suena haberlo grabado y publicado aquí a youtube es un vídeo antiguo así que si lo ves que es como diferente a los que yo suelo grabar ahora es lógico no porque es al principio de cuando yo estaba en youtube de un vídeo un vídeo especial en el cual juntaré el especial 500 suscriptores que en su día vale antes de llegar a los 500 hice un rewind vale como especial de 500 aunque no hubiese llegado pero 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 tenía ganas no tenía ganas de traeros un rewind de sofis 20 desde el inicio hasta ahora y eso sería digamos como si fuera la primera parte pero me gustaría hacer un vídeo especial donde explicaros un poco por encima cómo ha sido y cómo es mi experiencia desde que empecé hasta hasta ahora como ha sido llevar youtube junto con el instituto como lo he hecho para poder seguir adelante aunque algún día dijese no pudo más cosas así años en youtube espectacular espectacular que no estoy encontrando absolutamente nada esto es increíble esto es increíble en el vídeo no en caso que lo encuentre a lo mejor lo puse en privado y lo borré no me acuerdo pero a mí me suena que lo llegué a jugar y a grabar pero antes esto era que tú aparecías en una sala vale con más peña entonces te mandaban a un sitio hablando donde tenías que esconderte porque te perseguía y aparte tenías que pillar hojas ocho hojas también vale pero claro esto esto no es saber usar yo me esperaba que llegase a jugar el mismo mapa de la otra vez para que no hay nada una ley pillado en un árbol de esos grandes otro le pillado en el coche que nos hemos encontrado abandonado y otra la encontrado en un árbol normal como estos pero claro y no sé si me encontré otra más mira aquí está el coche vale este es el coche a no ser que haya otra pero por fin me encuentro algo diferente vale a ver si era por aquí te imaginas a ver vale me ha pillado me ha pillado colándome allí recemos todos en los comentarios para que aquí haya hojas hojas porque porque de momento a ver por favor dime que por aquí tenemos hojas dime que tendremos suerte podremos perfecto aquí está el lender un saludo y bueno espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y bueno a ver es decir que no ha estado mal del todo yo me esperaba aparte de que hubiera sonido porque no sé por qué no suena aparte de eso yo me esperaba a jugar al mapa que dicho vale si encuentro el vídeo os lo dejaré aquí abajo en la descripción vale y nada déjame en los comentarios que otro mapa quieres que juegue y nos vemos en la próxima adiós